¡Celera! ¡Jol! Y me llamo con la mamita Y con mi nuevo estilo, Joseph Rios ¡El Salsen! ¡Dale, amor! ¡Vámonos! 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 Ella todavía me llama Y yo no tengo la culpa De que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuando yo a ti te amo Está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo ¡Vámonos! Si tú supieras cuando yo a ti te amo Está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo ¡Celera! ¡Vámonos! 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 A ver, nos vemos como es la cosa Vean que hacemos un juego hoy Ella todavía me llama Y yo no tengo la culpa Ahí pa' ahí De que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuando yo a ti te amo Está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo ¡Vámonos! Si tú supieras cuando yo a ti te amo Está contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo La, 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 la La, 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 i, la ¡Celera! ¡Vámonos! Ok, ahora sí yo quiero oír la palma Pero absolutamente todos, ok El que no hace la palma Es porque no quiere a su mamá A ver ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Selera! ¡Vámonos! Que se escuche, que se escuche Y dice ¡Vrá, vrá! ¡No sé! ¿Qué tienen sabor? Venga, venga, venga ¡Vrá! ¡Vrá, vrá! El momento es la vueltica ahí, la vueltica ahorita Ella me llama, ella me llama, ella me llama, ella me llama, yo no quiero bailar contigo Ella me llama, ella me llama, yo no quiero bailar contigo Tú eres la que hace que mi corazón reviente, es la talibana que me pone como un loco impertinente La música que me manda y me hace, oye, la que le hago el amor hasta con la mente Ella me llama, ella me llama, yo no quiero bailar contigo Ella me llama, ella me llama, ella me llama, ella me llama, yo no quiero bailar contigo Eso es, me gusta otra vez, y esto es lo que yo le llamo el pasito del frac El pasito del frac, vamos, pa, 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 vamos Ya la mampo Mira Soltando, 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 soltando ahí El pasito de la patadita ahí Oye, para que lo sepas Y con mi nuevo estilo, Joseph Río Y el salse Ahí Oye, Jorge Te lo dije, te venía a otro nivel Chega ¡Gracias!